Estudiantes del Centro Regional de la UTP en Bocas del Toro, en el marco de la primera Feria Científica Tecnológica, realizaron la presentación de proyectos de investigación 2017, en la que participaron seis grupos de estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores. El objetivo de esta feria, en la parte de presentación de proyectos de investigación, es para que los estudiantes se animen, pierdan ese miedo que tienen a la investigación, vean que no es algo complicado, pero sí requiere tiempo, y que tienen que leer sobre los temas que vayan a investigar, y que también estamos presentando el proyecto ganador de aquí del centro, que nos representa en la JIP. Entre los proyectos que se presentaron, está el catálogo de software libre, sistema de restaurante bocatoreño, CPU todoterreno, calidad ecológica y fisioquímica de cinco afluentes continentales de la provincia de Bocas del Toro. He realizado un proyecto que consiste en un catálogo de software libre, para ayudar a niños con necesidades educativas especiales. Este constó de una investigación, ya que aquí en Changuinola, solo dos escuelas cuentan con tecnología dentro del aula especial. Con esto pretendemos llegar a hacer una capacitación, y llevar a cada una de esas escuelas, aquellos software que son totalmente gratuitos, que no tienen costo alguno, para que aquellos niños puedan tener aprendizaje igual a los demás, porque estamos bajo el lema inclusión. Las evaluaciones por parte de los jurados, está basado en la calificación que se utiliza en la Jornada de Iniciación Científica, y busca fomentar la investigación entre los jóvenes de pregrado a nivel nacional. El grupo que ocupó el primer lugar en los proyectos de investigación 2017, fue el sistema de restaurante bocatoreño, creado por estudiantes del segundo año de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Nuestro programa es un sistema de restaurante bocatoreño a domicilio. La necesidad se vio porque en nuestra provincia, predominan más los que son restaurantes asiáticos. Cuando vienen turistas, personas de otras áreas del país, quisieran probar más acerca de nuestra cultura, y no hay. Por eso decidimos desarrollarlo, y cualquiera persona que esté interesada, se le podría vender el código. También este código se le puede modificar para cualquier área, ya sea medicina, salones de belleza, hoteles, entre otras cosas.